Tiene sueño, ¿sabe? ¿Ha venido dormido? Dile a Kimbo, vete. Dile a Kimbo, vete. Kimbo, vete. Kimbo, vete. Ay, Dios mío. Vete, mami. Dile a Kimbo, vete. Vete, vete. Vete, Kiko. No hace nada, no hace nada. Dile perro pato. Dile pato. Qué clarito habla. Pero para seguir llorando. Ven, Kimbo, así. Está un granito. Está un granito. Está un granito. Listo. Lo dice, nervioso. Sí. Sí, pero eso se le quito. No. 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 Gracias.